Bueno, hoy me tocaba a mí venir a compartiros, venir a hablar con vosotros, a daros hoy un tema, una charla y bueno, pensamos que igual un tema que ahora mismo pueda estar un poco en la actualidad y que podía suscitar dudas, preguntas a cualquier persona y sobre todo a los cristianos, es el tema de la ley de eutanasia que se acaba de aprobar en el Parlamento. Y bueno, yo no soy un experto en eutanasia, pero soy un experto en estos temas que tienen que ver con el final de la vida y bueno, pues me parecía que era interesante que os pudiese hablar de esto, aunque a alguno le pueda parecer un poco aburrido el tema, parece que no es nada espiritual ni es nada de esa índole, pero sí que es un tema que nos afecta a todos y a medida que os lo vaya explicando, tal como yo os lo voy a plantear, pues yo creo que os vais a dar cuenta por qué es importante y por qué yo creo que todos teníamos que en algún momento pensar sobre este tema, a todos nos afecta. Bueno, lo primero que quería hacer, ya os digo que aunque no sea un experto en la ley, era contaros un poco en qué va a consistir esto, en qué es la eutanasia, en qué va a consistir y luego también quería hablaros de lo que se piensa en la sociedad, lo que piensa la iglesia sobre ello y luego también daros un poco mi opinión personal. Bueno, sabéis que la ley, lo primero que tenemos que saber es que se ha llamado ley de la eutanasia, también la llaman algunos ley de muerte digna. eutanasia, la palabra eutanasia realmente tiene una raíz primero griega y luego latina y realmente significa el buen morir, la buena muerte, significaría la buena muerte, la palabra eutanasia y posiblemente la concepción o el concepto que se tenía de esto hace siglos pues no es la que se tiene ahora, ahora mismo la palabra eutanasia se ha delimitado a lo que ahora mismo se entiende como la definición de la palabra, la definición ahora mismo ya no es aquel buena muerte en general, sino que ahora la eutanasia sería pues una intervención voluntaria a petición de alguien para provocar la muerte, para provocar su muerte, o sea, a partir de una petición de alguien de dejar de vivir, pues hay una intervención con una intencionalidad voluntaria para provocar su muerte. Ahora mismo es eso la eutanasia, ya no tiene otra serie de concepciones que tenía en la época de los griegos, en la época romana, sobre una buena muerte y también tendría que ver con lo que significaba para aquellas gentes tener una buena muerte, ¿no? Ha cambiado mucho esa forma de pensar en una buena muerte. Posiblemente en aquellas épocas morirse, se podía morir uno de cualquier cosa, de un catarro, se podía morir uno con una espada clavada en el vientre, ahora mismo pues una buena muerte se sospecha de otra manera, ¿no? Queremos que sea una buena muerte sin dolor, rodeado de los nuestros, pues como todos podemos pensar que nos gustaría tener nuestros últimos momentos, ¿no? Sin sufrimientos, ¿no? Bueno, esto que os decía era la definición de la palabra eutanasia, ¿no? Luego estaría el tema de qué tipos de eutanasia hay, ¿no? Que es importante para esto que os quiero explicar hoy y sobre el tema de la ley, ¿no? Se dice que hay diferentes tipos de eutanasia, ¿no? Existe la eutanasia directa y la eutanasia indirecta. O sea, la eutanasia directa es la que hay una voluntariedad, ¿no? Por parte normalmente de un sanitario, de un médico, hay una intencionalidad de provocar la muerte. Esta eutanasia directa se divide a su vez en dos, en activa y pasiva. La activa sería la que está definiendo ahora mismo la ley que se quiere poner en España, la eutanasia directa activa. Es en la cuella una persona pide morir y alguien, en este caso un profesional sanitario, le ayuda a llevar adelante ese proceso de la muerte. Esa es la eutanasia directa activa. La pasiva, ¿qué sería la eutanasia directa pasiva? Pues en aquella que hay una omisión, es decir, hay una intencionalidad de dejar que una persona muera. No se le ponen una serie de tratamientos y muere. Esto puede ser, la eutanasia directa pasiva puede ser, según la ley, puede ser penado, ¿no? Porque también tú puedes dejar morir a alguien que podría estar ayudando a salvarse, ¿no? Pero también es verdad que existe una eutanasia directa pasiva que es moralmente permitida. Es, por ejemplo, cuando hablamos de no llevar adelante un encarnizamiento terapéutico ante una persona que está con una enfermedad muy avanzada, alguien que se está muriendo ya por su propia enfermedad y que no hay forma de que sane, pues el intentar no llenarle de tubos, no llenarle de nutrición, no ponerle un montón de medidas para mantenerle con vida, eso de alguna manera, eso también es una eutanasia pasiva, de alguna manera, pero no es el concepto que la sociedad entiende como la eutanasia, que es la eutanasia directa y activa. Esa parte de eutanasia directa pasiva, porque ya os digo que hay como dos, una en la cual tú dejas morir a alguien, como quien dice, a mala leche, esa es la que estaría mal éticamente o moralmente, mientras que hay una eutanasia directa pasiva que sí estaría permitida, incluso la propia iglesia dice que no tener una obstinación terapéutica, no seguir poniendo tratamiento a una persona que lo está pasando mal, pues puede estar permitido si eso no va a ayudarle a mejorar y está ante una situación de final de vida. Luego existe otro tipo de eutanasia, que ya está mal llamada eutanasia, pero que es la indirecta, la indirecta es la que, por ejemplo, se practica con una sedación paliativa o cuando intentamos controlar un síntoma a alguien, aplicándole morfina para quitarle el dolor y de ese aplicarle morfina, por ejemplo, si la intencionalidad de que muera se acorta su vida y entonces esa persona muere sin dolores, pero posiblemente puede ser que muera antes porque al ponerle una serie de tratamientos, esa persona deja de comer antes o se desnutre o lo que queráis. Esa sería la eutanasia indirecta en la que no hay una intencionalidad. No es eutanasia esto, y la propia iglesia tampoco dice que esto no es una eutanasia, esto es otra cosa, lo que pasa es que a la hora de definirlo y de los conceptos, pues también se mete ahí. Bueno, otra cosa que surgirá muchas dudas a la gente es que hay diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido. ¿Es lo mismo la eutanasia y el suicidio asistido? Bueno, en España se va a permitir la eutanasia y el suicidio asistido. La ley va a amparar las dos cosas. Eutanasia sería que tú pides con total conocimiento de causa, estando totalmente con todas las funciones intelectuales conservadas, pides que morir y entonces el sistema sanitario, pues a través de una serie de prestaciones, y a través de un tratamiento médico, en este caso, bueno, un tratamiento, un no tratamiento, o sea, una serie de fármacos, pues te provoca la muerte. Esa sería la eutanasia. Y el suicidio asistido es que la administración o los sanitarios o alguien te da una forma para que tú mismo seas el que te auto-aministres los medicamentos o lo que te vaya a llevar a la muerte. O sea, en una estarías totalmente, sería un proceso medicalizado, y en otro sería que te dan los medios para que tú lo hagas por tu propia mano, seas tú el que te lo auto-aministres y lo tomes. Bueno, hay algunos países por ahí que tienen admitida la eutanasia, otros tienen admitido el suicidio asistido. La ley española lo que pretende es que lo que haya en España sea eutanasia, aunque permita también el suicidio asistido. Las personas que quieran tener un suicidio asistido también se les va a permitir. Pero lo que se va a intentar es que la ley española va a querer que esto esté financiado por el propio país, que esté dentro de los presupuestos, que haya unas dotaciones para que las personas que quieran acceder a la eutanasia puedan hacerlo. ¿Cuál va a ser la condición para poder hacerlo? Ser mayor de edad y haber vivido en España 12 meses. El que lleve viviendo un año en España y sea mayor de edad y esté en su... que conserve sus capacidades mentales, pues esa persona va a poder solicitar la eutanasia. También no solamente va a ser la persona que lo pueda solicitar estando totalmente consciente con todas sus capacidades, porque también ya sabéis que en España existe el testamento vital. También se va a intentar que las personas cada vez hagan más testamento vital, pues para que si quieren en algún momento solicitar la eutanasia, si lo dejan por escrito, pues tú se supone que en un momento de tu vida puedes tener una enfermedad que te incapacita mentalmente, pero si tú lo has dejado por escrito, tu tutor o tu representante legal va a poder ejercer ese derecho por ti y va a poder solicitar en tu nombre la eutanasia. Entonces también va a quedar registrado en el testamento vital que quieres solicitarlo y que aunque no lo puedas hacer en ese momento... Bien, ¿cómo se va a desarrollar esto de la eutanasia? Bueno, pues por lo visto, cuando tú estás con una enfermedad incurable y con un sufrimiento insoportable, eso se supone que esas son las premisas, que tienes una enfermedad que no lleva cura, que no lleva mejoría, unido a un sufrimiento exagerado, desmesurado, pues puedes hacer una solicitud a un médico para que te comience un proceso de eutanasia. Entonces tienes que hacer una petición por escrito y esa petición por escrito el médico se tiene que reunir contigo y hacerte una serie de propuestas, por lo visto. Me imagino que esto todo se centralice, bueno, pues eso se tendrá que desarrollar, ¿quién lo centralizará? En este país todo se centraliza a través del médico de atención primaria. Entonces, bueno, esa persona, ese médico, te tiene que decir las posibilidades que tienes, los medios que puedes solicitar de ayudas, las ayudas sociales, los cuidados paliativos que puedes solicitar, que puedes acogerte a que te den cuidados paliativos, se supone que tiene que ofrecerte todas las alternativas posibles. Y si tú, después de 15 días de estar oyendo al médico que te está diciendo todas las posibilidades que tienes y que esté intentando ver por qué estás ante esa situación, pues en ese momento el médico lo que tiene que hacer es preguntarte si quieres seguir adelante. Si quieres seguir adelante, tienes por lo visto que volver a hacer otra petición por escrito, a los 15 días. Y después de esa segunda petición por escrito, bueno, pues ya se supone que tiene que ponerte en contacto con un especialista en tu enfermedad y valorar un poco la situación en la que estás y si esa situación es irreversible y si estás capacitado tú para tomar esa decisión. Si por un lado ese médico va a actuar y por otro lado tienen que pedir opinión a un comité, a un comité que tiene que evaluar tu caso. O sea, va a haber una opinión como de un médico independiente y por otro lado la opinión de un comité. Bueno, todo este proceso se supone, por los plazos que la ley ha puesto, pues que a una persona que solicitarse la eutanasia se tendría que resolver su caso en 40 días. Más o menos es el tiempo que han barajado, que todas estas cosas se van a poder hacer con los recursos y con las personas que se van a tener que implicar y tal. Entonces ya si al final tu petición ha sido conforme a lo que se dice, a lo que se dictamina y los otros están de acuerdo en que estás con ese sufrimiento y tal, pues bueno, pues ya entonces en un plazo ya breve de unos pocos días se tendría que poner en marcha el mecanismo por el cual se ejecutaría pues el proceso de la eutanasia. Bueno, esto sería un poco explicada así lo que es la ley, lo que plantea. Se supone que esta ley una vez ahora ha sido aprobada, pasó por el trámite del Senado, pues ahora se supone que dentro de tres meses debería ser una ley que entrase en vigor. También se supone que va a ir una serie de recursos que se va a llevar al Constitucional, que el Constitucional puede echarla atrás porque sea una ley anticonstitucional por todos los temas que implica. En otros países ha pasado, por ejemplo en Portugal también se aprobó y al final el Constitucional la ha anulado, ha anulado la eutanasia, no la han podido llevar adelante. Entonces, bueno, aquí en España pues no se sabe qué va a pasar, pero si el Constitucional no, si las enmiendas o las alegaciones que se hagan al Constitucional pues no salen adelante, pues se supone que de aquí a verano, de aquí a este verano, bueno, pues la ley de Etoane se entrará en vigor. Bueno, esto surgen muchas dudas, surgen muchos interrogantes, quiero decir, a raíz de una ley así. Muchos partidos políticos de las que la han aprobado se plantean que esto genera, incluso de los que la han votado, se plantea que hay mucha inseguridad jurídica, porque claro, los jueces, esto es una ley todo muy, es como un mecanismo de una cosa que quieres poner en marcha, pero no abarca todos los supuestos de todas las casuísticas que pueden pasar. Entonces, eso es lo que se llama que genera inseguridad jurídica, es decir, que los jueces realmente, ante otras situaciones parecidas, no van a poder decir ni que sí ni que no, porque, o sea, cosas que se salgan un poco de esto que está así como tan estructurado de ah, ta, ta, pues los jueces no van a poder decir si eso entra con derecho a ley o no. Entonces, eso se llama inseguridad jurídica, es decir, que no van a poder echar para atrás situaciones o tal, porque no tienen los mecanismos. Entonces, muchos partidos han dicho, bueno, lo votamos, pero hay mucha inseguridad jurídica, tal, pero lo votamos, ¿no? Y algunos partidos políticos se han tirado por ahí. Bueno, ¿qué es lo que dice la ley también? Por decir así una cosa más así de la ley. Bueno, la ley también se supone que permite la objeción de conciencia, porque, claro, esta ley permite la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios, es decir, que se va a ver un registro de profesionales sanitarios, tanto médicos, enfermeras, como me imagino que todo personal sanitario, pues que no quiera participar, ¿no? Esto va a ser complicado, ¿no? Porque también hay un tema ahí siempre de protección de datos y de, o sea, tú, lo que tú decidas, pues no tiene por qué saberlo el público en general para ver si acude a ti o no acude, para solicitarte algo, bueno, va a ser un tema un poco complejo, ¿eh? Bueno, pero se supone que la ley protege que haya una objeción de conciencia. ¿Qué es lo que piensa un poco la sociedad? Bueno, vosotros sabéis o habéis oído desde que comenzó este debate, este debate se supone, ya vamos a poner debate, que empezó hace veintitantos años con cuando murió, ¿cómo se llamaba este hombre? San Pedro, ¿no? Bueno, tenía, no sé si era ese su apellido, bueno, que tuvo, que luego salió la película esta de Mar Adentro, que solicitaba el morir, luego hubo casos en los que personas ayudaron a otras personas a morir también, y bueno, pues se supone que dicen que ha habido un debate, la realidad de los que nos dedicamos a la salud es que realmente tal debate, tal debate, en los que estamos con las personas que están en el umbral de fallecer, no es que esté, sí que es verdad que hay gente que te plantea que le gustaría morirse, pero la mayor parte de la gente que te plantea que quiere morirse es en un momento de depresión, en un mal momento de la enfermedad, en un momento de dolor o desesperanza, pero luego al día siguiente o a continuación ya no quiere morirse, lo que quiere es vivir, sobre todo vivir y no sufrir, ¿no? Sobre todo lo que la gente demanda es no sufrir, pero morir, la verdad es que aunque alguna persona te lo piden, gracias a Dios, pues son las menos. ha habido muchas sociedades, las sociedades científicas, los médicos, la sociedad médico-colegial, todo lo que las sociedades así que se os ocurran, científicas, han hecho escritos diciendo que están en contra de la ley de eutanasia, que están en contra en general de la eutanasia. El Comité de Biótica de España es uno de los que más ha abogado, bueno, es uno de los que más ha abogado, no ha sacado un documento totalmente en contra de lo que es la eutanasia, el Comité de Biótica de España. Y bueno, existen asociaciones que sí que están a favor, son pro eutanasia, asociaciones, y bueno, y luego partidos políticos, sobre todo los que han intentado que esto se convirtiese en una noticia de actualidad, en este país. Bueno, os decía que esto, la ley, lo que sí va a generar diferentes preguntas, porque también luego está la pregunta de quién la va a hacer, quién va a hacer la eutanasia. Bueno, se supone que el sistema de salud tiene que procurarte los medios para poder llevarla adelante, entonces, ¿quién la va a ejecutar? ¿Quién la va a ejecutar? Pues si tienen que ser sanitarios, porque la ley dice que tienen que ser sanitarios, pues entonces la profesión médica, enfermería, pues tiene que ser ellos. Esto, ya como primera opinión, a mí me parece que viene a chocar un poco con lo que son los médicos y lo que es la profesión sanitaria. Los médicos se supone que tienen un juramento hipocrático cuando finalizas la carrera en la cual, en ese juramento, haces un alegato a favor de la vida y de no quitar la vida a nadie. Entonces, bueno, esto choca radicalmente con la esencia de lo que es la profesión. Si esto cambia, lo que se tiene que plantear, porque claro, si esto lo va a ejecutar alguien, tendrán que dar formación. Esto pasará a ser formación en la universidad y pasará a estar reglado en la actividad asistencial. Entonces, será algo que la gente tiene que aprender. Entonces, va a ser todo muy complejo, porque al final te está violentando. A los profesionales sanitarios se les va a violentar. Cuando algo lo has estudiado en la carrera, al final, decir que no lo vas a hacer es diferente al hecho de que sea algo que innatamente no haya que hacer. O sea, es algo que te predispone a que al final... Entonces, bueno, hay muchos condicionantes desde el punto de vista ético, hay muchos condicionantes sobre quién lo va a hacer y demás. Bueno, otra de las cosas que ha venido a traer el tema del debate que al final ha surgido al sacarse adelante la ley es el tema de los dos motivos principales por los cuales esta ley ha sido aprobada. Y son dos, que es el tema de la autonomía individual y el tema de la dignidad. Estas son las dos cosas que para sacar adelante la ley desde un punto de vista ético se han planteado. ¿Qué es poder decidir tú lo que quieres en tu vida? O sea, el tema de la autonomía y el tema de qué es una vida digna. Esto choca también de frente con lo que es la bioética. Porque, claro, la autonomía es algo que solo me implica a mí. Mis decisiones autónomas solo me implican a mí. o como veíamos con este tema que os estaba explicando ahora de los médicos, pues implica al resto de la sociedad. Nos implica a todos. Porque el día de mañana habrá un padre, un abuelo, alguien que nos implique en su toma de decisión. Entonces, ya no será una decisión solo de él. O sea, una decisión que nos implique a todos. la sociedad es algo, o sea, la autonomía y la sociedad son dos cosas que no pueden ir separadas. La libertad y el derecho a tomar decisiones sobre tu propia vida. Hay ciertas decisiones que abarcan a toda la sociedad y que implican a toda la sociedad. Como el propio tema de la dignidad. ¿Quién decide que es digno? Yo he conocido a mucha gente que ha nacido sin brazos y sin piernas y tiene una vida digna y se siente digno ante la vida o gente que ha vivido toda su vida con una discapacidad mental y a otra gente eso le puede parecer que no es digno. Solo uno puede decidir que es digno sobre sí mismo. Eso es complicado. Porque la dignidad, toda vida es digna. Toda situación es digna. Eso no... Hasta el que más sufre, eso es digno. ¿Por qué es indigno sufrir? No sé. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, hay muchas contradicciones. Eso que llaman oxymoron con todo esto de la dignidad humana. Porque, claro, un oxymoron es porque cuando se habla de que yo puedo ver que mi vida es indigna, que yo estoy viviendo unos sufrimientos tremendos y que no merece la pena ser vivida. Pero... Y porque tengo una enfermedad incurable y porque tengo un cáncer avanzado o porque tengo no sé qué tipo de enfermedad, la ley me permite morir. Pero otra persona que tiene 20 años y que se deprime cree que su vida es indigna. No es una contradicción que esa persona no tenga derecho a morir. Habrá un momento que también la den derecho a morir, ¿no? Porque si no es una contradicción. Si el principio fundamental de la ley es la dignidad, o sea, tener una vida digna, el que tiene 20 años o 15 años o 10 años y se deprime porque hay niños con 10 años que se deprimen. Este es un problema que tienen ya en Bélgica y en otros países con la ley que ya lleva muchos años, ¿no? Que también solicitan morir, ¿no? Entonces, de momento no se está permitiendo algunas edades pero ya tienen los casos, ya los tienen ahí sobre la mesa y ya tienen el debate también ahí puesto, ¿no? Esas personas también consideran que su vida no es digna de vivir. Entonces, ¿quién pone los límites de la dignidad y quién pone los límites de lo que es mi libertad individual que no afecta a los demás, ¿no? Bueno, una cosa que tenemos que saber ante esta nueva ley es que la antigua ley en España, el código penal que hay actualmente, tenía un atenuante, o sea, nadie que ayudó, que asistió a alguien a morir, ha acabado en la cárcel en este país. Había un atenuante por homicidio compasivo, ¿eh? Cuando tú ayudabas a alguien a morir de una forma compasiva, bueno, había un atenuante, igual tenías que pasar por juicio, pero nadie acababa en la cárcel, ¿eh? Entonces, esto es una cosa que también nos tiene que, o sea, la ley hasta ahora o la sociedad no ha sido totalmente fría ante sufrimientos incontrolables o ante situaciones excepcionales. O sea, yo creo que en este país también hasta ahora se tenía en cuenta. Lo que pasa es que ha habido gente que ha hecho de su derecho a morir y a morir con una ley y a morir lo ha hecho su bandera, ¿no? Y entonces, por eso ha salido adelante una ley. Bueno, también, ¿qué más contaros? Bueno, que una de las cosas que planteaba la ley es el tema de que el médico se reunirá con los pacientes tras una petición pues para plantear unos cuidados paliativos, para plantear unas medidas sociales, unas ayudas, unas ayudas sociales, todo aquello que necesites pues para vivir con confort y no plantearte, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes plantear una ley para morir? Si eso otro que vas a plantear alternativo no está arreglado por ley, no hay nadie que te diga que cuando tú estás con una situación de dependencia van a ayudarte con la dependencia, van a agilizarte la dependencia, van a darte un dinero para que puedas tener una cama articulada, para que te puedan sacar en una silla de ruedas, para que pueda venir a tu casa una persona que te lleve, que te traiga. Si no hay ayudas sociales si no hay equidad en los cuidados paliativos, puede haber cuidados paliativos en una gran ciudad y luego irte a un pueblo y no ir nadie a darte cuidados paliativos, o sea, si no hay equidad porque no está arreglado por ley eso, ¿cómo se va a poder ser justo y que una persona elija si las alternativas que le vas a dar no están avaladas por la ley, ¿no? entonces es otra de las grandes cosas que quedan ahí en el aire, ¿no? Son de las preguntas que quedan en el aire. Bueno, con todo esto, bueno, esto es un poco en líneas generales, quizás el documento más bonito, porque incluso, ahora os voy a hablar de alguno que habla de la iglesia, pero el más chulo, de verdad, merece la pena leerlo, es muy largo, debe tener como 70, 80 hojas, para ser un documento es como largo, pero es precioso, es el que ha hecho el Comité de Bioética de España, la Comisión de Bioética de España, ha hecho un documento que es digno de leer, es, o sea, es súper entendible y además te hace como pensar en cosas que las personas de la calle normalmente no hemos pensado, ¿no? acerca de todo lo que es la vida y el derecho a la vida, ¿eh? Bueno, ¿qué dice la iglesia sobre el tema de la eutanasia? Pues evidentemente la iglesia defiende la vida y dice que todo acto de eutanasia o de suicidio de asistido es un crimen contra la vida, ¿eh? Y que, pues que no debería de poder darse, ¿no? Sobre las distintas formas de eutanasia, por lo que os explicaba antes, ¿no? Normalmente la iglesia ha defendido la eutanasia indirecta, es decir, aquella que, en la cual tú lo que intentas es quitar los sufrimientos a través de la medicina paliativa, tenemos que tener en cuenta que la medicina paliativa nació en contextos religiosos, normalmente nació en las órdenes mendicantes, en el mundo de los cuidados a los enfermos y los moribundos, ¿no? Entonces, los camilos, la orden de San Juan de Dios, o sea, las grandes redes hospitalarias que hay por España de órdenes de estas, pues tienen grandes centros de cuidados paliativos, son las que más centros de cuidados paliativos tienen por toda la geografía, y bueno, es un valor que siempre ha tenido la Iglesia pues para atender a las personas que sufren y que sufren sobre todo al final de la vida y ante enfermedades pues muy graves e incurables. Está totalmente en contra, como no, pues evidentemente de la eutanasia directa activa y ya lo que os decía antes sobre la directa y sobre la directa pasiva pues hace referencia a la Iglesia a que las personas pues tienen derecho a ser nutridas, alimentadas y que estas personas pues que no deberían de retirarse de los tratamientos una vez instaurados. Esto posiblemente es lo que más controversia ha traído a lo largo de los años. Vosotros habréis oído a lo largo de estos últimos años que salían casos en Inglaterra, en Italia, que se llevaban a la justicia de gente que la querían desconectar o que la querían dejar de nutrir, que estaba en situación de coma o que... Bueno, ¿por qué la Iglesia estaba en contra de estas situaciones? Pues porque era gente a la que se le había instaurado un tratamiento, alguna de esas personas no tenía hecho un testamento vital y esas personas estaban vivas y bueno, para los centros sanitarios que eran religiosos que los cuidaban su vida era digna pero para algún familiar que aparecía y decía que no veía digno el tenerle así y entonces a esa gente al final les acababan llevando una institución no religiosa y por ley pues les acababan quitando los tratamientos de soporte, los tratamientos esos de soporte. Quizás esto es el dilema, el dilema que nos tiene que plantear es no instaurar tratamientos que alarguen la vida cuando la vida ya no va a llegar más allá y si llega más allá va a ser en unas condiciones a veces penosas. Posiblemente esto no generaría muchos dilemas que se generan luego porque si tú no empiezas a alimentar a una persona y a alimentarla y a bueno, a darla una serie de a ponerla un respirador por ejemplo, si tú decides no hacerlo porque eso si a esa persona no se lo pusieses va a fallecer inmediatamente y porque si se lo pones encima va a fallecer con un estado de deterioro y de sufrimiento brutal pues entonces no tendrías que plantearte luego quitarlo. Eso es lo que en medicina se llama a veces el encarnizamiento terapéutico que es por mantener los cuerpos vivos a petición a veces de la familia otra vez es porque los médicos quieren tirar para adelante y quieren tirar para adelante pues se mantiene a gente viva pero en unas situaciones lamentables que los cuerpos empiezan a llenar de úlceras y la vida pues se convierte en algo tremendo entonces posiblemente es ahí la toma de esas decisiones cuando había que decidir pues no hacer esa obstinación terapéutica y seguir con esos tratamientos si no se iniciase la iglesia está a favor pero lo que a la iglesia le cuesta mucho ya es tomar la decisión de desconectar a alguien cuando a alguien se le está nutriendo se le está alimentando ahí es el único es posiblemente donde más choca todo esto de los cuidados paliativos con lo que es el pensamiento de la iglesia digo choca porque la iglesia sigue manteniendo su visión mientras que por ejemplo en cuidados paliativos pues no está si la vida de la persona se ha vuelto muy indigna por decirlo así o sea muy indigna de que de que esa vida hay un gran hay un gran sufrimiento o se supone un gran sufrimiento pues también se puede llegar a plantear la retirada de cuidados bueno pero siempre dando pues quitando dolor y haciendo que esa persona pues no sufra ¿qué documentos ha sacado la iglesia en los últimos años pues explicando un poco su postura? pues hay dos documentos uno es el que es en España el de Sembradores de Esperanza que le sacó la Conferencia Episcopal un documento hablando de todo esto de los cuidados paliativos y del final de la vida y de la eutanasia fue como en el año 2019 creo que le sacó y en el año 2020 pues la desde el Vaticano se sacó el Samaritanus Bonus que es el buen samaritano el documento creo que fue en septiembre del año 2020 pues también hablando de todo esto Samaritanus Bonus están los dos en internet y están bastante bien para leerlos puede ser alguno más denso que otro pero bueno son entendibles hablando de todas estas cosas que yo os he explicado pero bueno contándolo desde la perspectiva de lo que la iglesia plantea la iglesia es una gran defensora como os decía de los cuidados paliativos los cuales se supone que tienen una visión holística de la enfermedad o sea es decir una visión la persona no es no es algo aislado sino que es una es una persona la persona es un ente que es también alma que también es espíritu que que está en conexión con otros y entonces tiene una visión completa del enfermo los cuidados paliativos y entonces intenta atender a todas sus esferas se supone que tienes que hacer atención psicológica atención incluso espiritual y bueno pues lo que intentas es dar una atención integral a los enfermos y acompañarlos pues en todos sus sufrimientos la máxima de los cuidados paliativos es cuidar siempre aunque ya no se cure o sea es la máxima de los cuidados paliativos siempre siempre cuidar una cosa que plantea los cuidados paliativos y que ya os digo que está totalmente la iglesia lo avala es el tema de la sedación paliativa ante situaciones de tratamiento de gran sufrimiento de dolor o síntomas no controlados pues el iniciar la sedación paliativa esto se basa sobre todo bueno es lo que os hablaba antes que llamaban eutanasia a veces también indirecta que es cuando tú tienes un síntoma como es por ejemplo el dolor tú intentando quitar el dolor pretendes una cosa buena pero a veces provocas una mala que es que esa persona se la corte la vida y fallezca pero como tu intencionalidad ese es el principio del doble efecto de San Agustín pero llevado a la ética y a los cuidados paliativos pues cuando intentas quitar un síntoma a alguien y queriendo hacer algo bueno pues hay una causa irremediable hay una consecuencia una segunda consecuencia que a veces no es querida pero que no es es inevitable que es el fallecimiento entonces los cuidados paliativos a veces incluso pues llegamos a la sedación paliativa alguien que sufre pues para que por un síntoma que no está controlado el dolor, la fatiga pues para que muera sin ese dolor esa fatiga o aquello que le está en ese momento pues haciendo sufrir bueno no sé cuánto tiempo llevo y creo que un montón solamente decir una opinión ahora un poco personal ¿no? de todo esto bueno para terminar hay una lucha detrás de todo esto de la eutanasia yo creo que ahora mismo hay una lucha de dos concepciones del mundo si os ponéis a pensarlo es que es así hay una concepción que a todas luces pues quiere la autonomía que quiere la libertad personal y decidir por encima de todo y y por otro lado está otra otra mirada que es la de los cristianos por ejemplo que quieren que quieren que quieren la vida sobre toda cosa y que queremos la beneficencia de los demás ¿no? es la lucha entre dos principios de la bioética que es el de la autonomía y el de la beneficencia ¿no? sabéis que hay cuatro principios de la de la de la bioética que es el principio de autonomía el principio de beneficencia el principio de no maleficencia y el principio de justicia esos son los cuatro principios de la bueno pues esto es una lucha entre esos dos principios las personas que no tienen a Dios yo creo que hoy día su bien máximo muchas veces es su propia vida y ellos mismos entonces lo que quieren es poder decidirlo todo mientras que el que ha conocido a Dios sabe que su vida no es suya que ha sido un regalo de alguien que está fuera que es Dios y que toda vida no solo la suya sino la vida de los demás también merece la pena entonces toda vida merece la pena ser cuidada y tratada entonces yo creo que aquí es donde existe esta esta lucha ahora mismo cuando posiblemente nos encontremos con alguien en la calle porque esto es una pregunta que sé que me ha hecho últimamente la gente ¿cómo qué razones hay que darle? yo no creo que haya que dar ninguna razón yo creo que una persona que no ha recibido ese conocimiento de Dios una persona que no que no ha recibido el don de la vida como un don de Dios que no ha podido experimentar eso es muy difícil que no ponga como bien máximo de su vida sus propias decisiones y su propia autonomía es muy difícil tú puedes dar explicarle tus razones y él te puede intentar explicar las suyas pero al final él tiene un Dios que es su libertad a decidir y tú tienes otro que es la vida que te ha dado Dios y tu Dios es el tuyo y el amor al prójimo es tu Dios entonces eso es lo que para nosotros nos significa Dios entonces bueno otra cosa que quería decir antes de que hagáis alguna pregunta es el tema de la compasión yo creo que con esto que os quería explicar hoy yo no quería decir que estoy totalmente en contra yo a nivel personal de algo a mí muchas personas me han pedido me han pedido morir bueno muchas personas algunas personas me han pedido morir dentro de esas algunas personas muchas se les ha olvidado al día siguiente y no me lo han vuelto a decir yo creo que ha sido algo un momento de depresión un momento de de angustia de sufrimiento pero de los que han insistido muchas veces esos casos te los has podido encontrar bueno ya os digo que muchas veces no es pero que esos casos te los encuentras y los que nos dedicamos a los cuidados paliativos pues los vemos somos los que nos encontramos con ellos normalmente esas personas el sufrimiento que tienen se puede mitigar de otras maneras a veces no es sufrimiento físico es sufrimiento emocional es sufrimiento existencial y a veces esos sufrimientos se pueden paliar por contaros una anécdota que yo he contado muchas veces yo tuve un paciente hace muchos años que le habían puesto mucha morfina porque tenía mucho dolor los médicos que iban de urgencia le habían puesto mucha morfina volvían a ir otra vez los médicos porque le dolía muchísimo y entonces nos llamaron a nosotros y fuimos a su casa a verle y este hombre preguntándole 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 él decía que tenía muchísimo dolor que no sabía donde le dolía pero le dolía todo y preguntándole nos dimos cuenta que lo que le dolía era el alma y entonces le dijimos que qué le preocupaba realmente y le preocupaban dos cosas una que sabía que se iba a morir y se habían amistado con su hermano hacía muchos años y la otra era que él cuidaba tenía vacas porque era un ganadero y que desde que estaba enfermo no había podido ir a ver las vacas y entonces nosotros lo que hicimos como así como ayudantes a esa persona fue hablar con su hermano para que viniese a hablar con él y entonces el hermano vino y se reconciliaron y hablamos con un sobrino que se había hecho cargo de las vacas y venía todas las tardes a contarle cómo estaban las vacas las que habían parido las que estaban así o sea bueno ese hombre al cabo de unos días no necesitaba morfina ese hombre al cabo de unos días decía que ya no sufría más porque las dos cosas que le hacían sufrir eran esas lo que pasa es que a él le dolía le dolía físicamente y casos de esos hemos visto y hemos visto que a veces tienen esa salida y a los que no tienen esa salida que alguno me preguntará bueno y a los que por encima de todo sufren bueno yo no tengo una respuesta para darle pero yo lo que sí estoy en contra es de una ley que que intente modificar un poco lo que es la estructura de esta sociedad una ley que intente hacer que este país y esta cultura sea de una manera determinada en el que dé lo mismo vivir que no vivir yo estoy en contra de eso pero el que el que quisiese morir a pesar de todo a pesar de todo y aunque la sedación paliativa y los cuidados paliativos no le sirviesen y quisiese morirse ya de todas las formas posibles yo creo que este país también ha sido muchas veces lo que os decía antes de que no estaba no había un atenuante yo creo que podía haber existido otras fórmulas pues para que la gente que al final quisiese hacer quisiese hacer uso de esa libertad personal hubiese podido hacerlo como un acto personal sin implicar todo lo que es la moral y la ética de una sociedad como es lo que ha pasado ahora yo creo que